Los vendedores ambulantes que ocupan la vereda por los alrededores del Mercado 2 de Tarapoto se enfrentaron a golpes con los miembros de la Policía Municipal e integrantes del Cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad de San Martín. Trataron de impedir a toda costa que sus productos sean decomisados. ¡Suscríbete al canal! La trifulca se dio cuando las autoridades llegaron a la zona y les incautaron productos que vendían y que ocupaban gran parte de la vereda. Víctor López Villacorta, subgerente de Fiscalización de Tarapoto, manifestó que esta medida fue tomada porque con anterioridad ya fueron avisados de no seguir utilizando las veredas ya que estas sirven para los peatones. Generalmente en las veredas, comerciantes que venden, sacan sus productos, invaden totalmente las veredas, impiden el pase de los peatones. Y no hay que permitirle eso. Yo creo que en primer lugar el que tiene la preferencia es el peatón. El comerciante puede vender, pero dentro de sus tiendas. Así en ese aspecto. Y también no pueden invadir también con otro tipo de mercaderías y dificultando el pase de las personas y ensuciando más que todo a la ciudad. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando así que la gente comprenda y entienda que tiene que educarse, tiene que formarse. Y no tiene que hacer esas cosas lo que tiene que hacer. En varios edades, convertir a Tarapoto en tiendenario. No es eso. Yo creo que pues en los mercados, pues en los puestos, en ver en qué medida hay que tratar de solucionar este problema. ¿Rosó, en un primer momento ellos han sido alertados, han sido avisados para que no se dé este tipo de problemas? Totalmente. Se ha conversado con ellos, se ha dialogado con ellos, se les ha dicho que no utilicen la vía pública, no utilicen las calles, no utilicen el tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hace tránsito. Frente a eso hay que tomar otras aplicaciones. Refirió que estos productos serán devueltos siempre y cuando firmen un compromiso de no seguir ocupando las veredas. En primer lugar nosotros estamos en la aldea infantil, ¿no? Bueno, ahora otra medida, si algunos se van a reclamar, se los devuelven, ¿no? Pero con un documento para que nunca más regresen a estar haciendo estos actos en la vía pública. ¿Cuál sería finalmente el llamado a los comerciantes, doctor? Decirlese a los comerciantes, a las personas que se dedican, no ocupen la vía pública, no obstaculicen el tránsito. A los señores comerciantes mayoristas que venden artículos de primera necesidad, no invadan las veredas, no coloquen sus productos en cantidades tremendas, impidiendo el pase total. Entonces va a haber problemas y hay que dar la solución al problema y la solución es quitar de la vereda. Así que por lo tanto ya están avisados, ya no hoy día, sino varios meses, varios tiempos, como decían, solamente ustedes hablan nomás. Ahora estamos haciendo las cosas, ordenando la ciudad. Hay que ordenar, otros dirán, hay que pegarles trabajar, como decía un señor, dentro de la cucaracha, dentro de miles de cucarachas. No, no, no se me permite esas cosas. Gracias. 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 Gracias.